Muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la avenida San Espeña. Para ser exactos, en Plaza Casa Nave hemos llegado hasta este punto para poder observar el panorama que se vive después de dos días del fin de la cuarentena. Como se sabe, desde el día primero de marzo hasta el día 15 de marzo no se está en cuarentena. Se pueden realizar las actividades con normalidad, pero si bien es cierto, hay un aforo para restaurantes, para galerías. También podemos observar de que las personas están saliendo a hacer sus compras aquí al mercado también del Callao, que es uno de los mercados más conocidos en el Callao, donde la mayoría de personas vienen a realizar sus compras a diario. Hay personas también que incluso han salido a vender. En todo lo que viene a ser la avenida San Espeña, podemos observar que hay fluido de personas en este lugar, pero lo que nos ha llamado la atención en este punto de la avenida San Espeña es el Banco BCP. La cantidad de personas que se encuentran en el exterior del Banco BCP realizando cola sin distanciamiento social. Nosotros vamos a hacer un zoom para que ustedes puedan observar. Para que ustedes puedan observar la cantidad de personas que se encuentran a las afueras del Banco BCP, que se encuentra ubicado aquí en la avenida San Espeña, frente a Plaza Casanave, donde están haciendo su cola para que ellos puedan de repente ser atendidos. Y no hay ni siquiera un distanciamiento social. Es lo que nos ha llamado la atención y definitivamente hace un momento estuvimos también en la RENIE, donde la gente tampoco respetaba el distanciamiento social. Esto es un foco infeccioso para todos, ya que se pueden contagiar del COVID-19 y lamentablemente esta enfermedad puede ir aumentando. Hay personas que en estos momentos se encuentran trabajando, han salido con sus módulos, con sus cosas a las afuera, en la vereda de la avenida San Espeña para venderse. Sabe también que ellos necesitan trabajar para poder llevar una solvencia económica a sus hogares. Lo que no se puede permitir es que la gente se encuentre aglomerada y que no respete el distanciamiento social. Nosotros nos vamos a acercar un poco más para que ustedes puedan observar. Esta es la cola del Banco BCP, donde hay muchas personas que están esperando ser atendidos. No hay distanciamiento social, como ustedes pueden observar, todos se encuentran totalmente aglomerados en este lugar. Se sabe que la avenida San Espeña es un lugar muy conocido y muchas personas llegan hasta este punto, de repente hacen sus compras. Lo que se pide a todos es que se pueda respetar el distanciamiento social, para que de alguna u otra manera también ellos se puedan cuidar y no puedan ser contagiados y contagiar a sus familiares. Se sabe de que se ha terminado la cuarentena desde el mes pasado, ya que es desde febrero, se ha empezado ya a hacer las actividades normales desde el primero de marzo, que es hasta el 15 de marzo. Luego de ello no se sabe si es que se va a volver a una cuarentena o si es que las actividades van a seguir normales y los restaurantes y las galerías van a seguir trabajando con un aforo, porque de alguna u otra manera también se sabe que se perjudica la economía de todas las personas por el hecho de que no estén trabajando. Hay personas que viven del día a día, hay personas que son independientes y que necesitan trabajar, pero si bien es cierto, lo más importante es de que las personas que de repente van a hacer un trámite, como hace un momento se los indicaba, y hay muchas personas que se encuentran en la reunión, hay otras personas que van al banco también, y definitivamente tienen que respetar un distanciamiento social y de alguna u otra manera también cuidarse. Ese es el panorama que se vive a esta hora de la tarde, desde este punto del Callao, desde la avenida Céspeda. Incluso nosotros vamos a caminar un poquito más abajo para poder observar si de repente hay serenaje de la municipalidad cuidando esta zona, si de repente hay la Policía Nacional del Perú resguardando, porque si bien es cierto, lo que se está volviendo en estos momentos un choque infeccioso son las entidades financieras, que de repente hay personas que también tienen que cobrar el bono, hay personas también que tienen que hacer un trámite, que ya como hace un momento les indicaba, que es la Renier del Callao, en estos momentos aquí en la avenida Céspeda se encuentra el banco ESP, que hay personas que tienen que venir de repente a retirar dinero o hacer otro trámite, y sin embargo las colas son inmensas, hay aglomeración de personas. Estamos a dos días del fin de la cuarentena y este es el panorama que se vive desde la avenida Céspeda. Incluso los autos particulares también, podemos observar que hay cantidad de autos particulares, también hay taxis. En este momento, en todo lo que viene a ser la avenida Céspeda, y lamentablemente las personas se aglomeran y no cuidan de alguna otra manera su salud. De la situación que se vive, desde este punto del Callao, nosotros nos vamos a retirar a otro punto, para seguir informando todo lo que se viene necesitando en el puerto Chalaco, no sin antes pedirle a todas las personas que puedan compartir esta información para así llevar a más hogares. Informo por ustedes, Francia Mío, para Prensa Chalaca TV. ¡Gracias!